En Bokeno Bay van a conseguir comidas bien conocidas en nuestras islas. Tenemos cuca, tenemos plátanos, tenemos mangos, tenemos muchas frutas, muchos vegetales que se pueden conseguir en muchas áreas de nuestros países. Tenemos ensaladas, tenemos sushi también, porque sabemos que mucha de la gente va a estar el día entero en su traje de baño. Queríamos que todo el menú entero tenga un poquito para la familia entera. Los mejores platos que podemos mencionar que se están viniendo mucho son los que llevan el plátano maduro, porque la gente que está entrando aquí son mucha gente latino, de Sudamérica, que conocen la piña, conocen el coco, conocen el plátano. Los platos que tienen coco o plátano son los que se mueven más. Si yo les digo que tengo una hamburguesa con una ensalada de mango, se vuelven locos con eso. Eso me lo preguntan mucho. ¿Por qué? Porque tienen mango, porque saben que es un mango. Esos son los platos que se están atacando aquí en este país. Tenemos un menú especial de alzamanas. Este es un plato que sale para la cabana. Tiene camarones de coco, tiene hum fritters y tiene unos spring rolls también. Trae dos salsitas riquísimas, pero el menú de las cabanas es un poquito diferente de lo que van a ver en el parque, porque queríamos que esa área sea un poquito más exclusiva para esa base de gente que querían ser, querían coger un menú un poquito diferente. También, si alguien quiere comerse una pizza regular de queso, la puedes conseguir. Si quiere una pizza de peperoni, la puedes conseguir. Si quiere una hamburguesa con queso, con tocineta, la puedes conseguir. Entonces, sí, se puede pedir. Y en el menú tienen el menú básico también de lo que ellos quieren o prefieren. A veces los padres quieren comerse algo diferente, pero los niños no, se comen algo más sencillo. Y eso sí lo tenemos también en el parque. Y si hay algo que no consiguen en el menú, también pueden preguntar por el chef. Exacto. Y el chef puede salir. Si tienen una reflexión de su comida que no pueden comer o no quieren probar, nosotros les cantamos que podemos hacer lo que nuestra guest quiere. Como mi hijo dijo, son tantos ingredientes que tenemos en este parque, nosotros podemos hacer cualquier cosa. Desde coco, desde plátano, una batida, lo que sea. Le podemos hacer tantas cosas diferentes si nos dan el tiempo para hacerse. No necesariamente estamos en eso nada más. Aquí nos abrieron las manos, nos dejaron hacer cosas diferentes y eso es lo que traemos al parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!